JORGE MIERI CONCHA Buenas tardes, bienvenidos al Blog Ampi. Tenemos ahora como invitado al licenciado Jorge Miri Concha. Recuerde que puede usted buscar Blog Ampi en Google o en cualquier buscador que usted desee para ver todas estas entrevistas. Y, pues, bueno, es un placer recibirte hoy, Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros. JORGE MIERI CONCHA Muchas gracias por la invitación. Ay, muchas gracias. Pues, empecemos por presentarte. Bueno, yo soy Jorge Miri Concha. Trabajo en la firma Orochi Littner. Trabajo ahí desde 1996. Es un mundo de años. Inicialmente entré como parte del equipo de litigio. Éramos una firma joven en ese momento. Y la vida me fue empujando un poquito más hacia el lado de las patentes. Actualmente estoy a cargo del área de patentes, todo lo que es trámite, parte de litigio, y también superviso un poco lo que es el área de derechos y autor del despacho. ¡Guau! Pues está muy bien. Es como una cosa que complementa, ¿no? Sí. Patentes más los derechos de autor, que es algo que muchas veces la mayoría de las personas que se dedican a patentes no cubre mucho, ¿no? Sí, son un poquito distantes. Las dos ramas son un poquito distantes. Pero, digo, no lo hago yo todo porque tenemos ahí profesionistas, abogados que me ayudan finalmente. Claro. Pero, pues, la labor de supervisar implica que esté involucrado un poco en lo que son el día a día de las dos áreas. Exacto. Pues es muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias. ¿Cuál es tu motivación principal por la que te dedicaste a ser abogado de propiedad intelectual? Híjoles. Platícanos. Pues fue, más que nada fue, primero fue suerte. En la carrera, evidentemente, llevé la materia optativa. La materia optativa me encantó. Mi maestra se dedicaba, más que nada, a derechos de autor. Ella fue la que me mostró el amor por la propiedad intelectual, básicamente empezando por derechos de autor y de ahí un poquito hacía marcas. Cuando estudié la maestría, la universidad en la que fue aprobado tenía justamente un programa de especialidad en propiedad intelectual, que es la George Washington University. Y ahí la vida me cruzó con Heidi Littner, que es una de las socias del despacho. Este, cuando regresé de México, cuando regresé a México, ella estaba incorporándose apenas a Arochi y fue quien me invitó a participar. Dentro del área del derecho, litigué un poquito laboral, litigué civil, un poquito mercantil, pero jamás sentí la atracción que sentí por el litigio administrativo. Y eso que a mí no me gusta el derecho administrativo o no me gustaba el derecho administrativo. Y sin embargo, su complejidad y al mismo tiempo su facilidad me encantó. Siempre me atrajo bastante lo que era el litigio de propiedad intelectual. Y posteriormente, pues dicen mis colegas en la oficina que yo soy un técnico frustrado, porque me llevaron a las patentes. Y, pues como sabes, los abogados le tienen un poquito de miedo. Sí, sí, por toda la cuestión técnica que de repente pudiera apuntar. Y en mi caso no era así. A mí me encantaba que se sentaran conmigo y me explicaran cómo funcionaban las fórmulas químicas, que era el DNA, cómo se conseguía el RNA, ¿no? Todas estas cuestiones tecnológicas a las que yo, pues de alguna manera por mi formación era ajeno. Y me encantaba que me platicaran de eso y poco a poco me fui metiendo al mundo las patentes hasta que en el despacho decían, bueno, pues necesitamos a alguien que se haga cargo del departamento porque no eres tú. Y, pues, yo encantaba la vida. La verdad es que me gustó mucho desde el principio. ¡Qué padre! ¡Qué interesante! Porque además el área de patentes es un mundo, es increíble. Cada cosa pienso yo, ¿no? Tanto patentes como marcas y derechos de ador tienen su particularidad. Y las patentes es eso, ¿no? Como que tiene mucho esta cuestión técnica detrás que se antoja de repente difícil, ¿no? Y entonces, platícanos un poquito de cómo ha sido tu desarrollo profesional en el campo de las patentes. Pues ha sido un poquito como una carrera con obstáculos, ¿no? ¡Wow! Es muy difícil manejar todas las tecnologías. Evidentemente, yo como abogado litigante, pues tengo que meterme en cualquier asunto. Inclusive como, entre comillas, director del área de patentes, las preguntas que llegan a realizarme mis colegas, pues muchas veces tienen que ver con la biotecnológica, otras veces con eléctricas, otras veces con mecánicas, diseños industriales, ¿no? Entonces, primero es abrir la mente y decir, voy a tratar de entenderlo, lo que me están tratando de decir. Porque por formación es muy complicado. Además, por mucho que pueda yo entender un poquito las mecánicas o las eléctricas, me hablan de biotecnología. Y es para mí un lenguaje que no domino, que no entiendo. Entonces, gracias a Dios, todos los miembros de la oficina han sido bastante amables conmigo. Se toman el tiempo de sentarse conmigo, platicarme. Y es un poquito de yo enseñarles a ellos la mentalidad y la estructura jurídica. Y ellos me tienen que enseñar a mí el pensamiento técnico. Entonces, es una forma de combinar los dos pensamientos. Y eso, al final del día, lo que más te causa un agrado, no terminas y dices, bueno, ya lo entendí. Tú me entendiste a mí. Entendiste lo que es la fundamentación. Entendiste lo que es la motivación. Sí, sí, te entendí. Entonces, los dos salimos bastante satisfechos después de una plática así. Y cuando se elabora finalmente el escrito, notas el entendimiento por parte de él. Y ellos, espero yo, notan el entendimiento que yo tengo de las cuestiones técnicas. Quizá no en la profundidad que ellos lo manejan, pero la verdad sí como para hacer una opinión o para contestar una demanda o para preparar un escrito en particular, ¿no? Claro que además es un área muy importante esta cuestión del litigio, sobre todo de patentes, ¿no? Que tampoco es muy convencional, digamos, ¿no? Es un ejemplo más, creo yo, como de la integración de disciplinas y como el trabajo en equipo que finalmente llega a un buen objetivo, logra el objetivo. Y, pues bueno, platícanos un poquito también, ahora que estás en estas clínicas AMPI de este año 2018, ¿cuál es el beneficio que tú ves para los asistentes a estas clínicas? Y sobre todo, quisiera que nos platicaras un poquito más acerca de este tema de la búsqueda de patentes, que también, pues, es un apartado muy interesante en relación a la área de patentes. Mira, para nosotros como ponentes, siempre es un placer repasar todo, ¿no? Claro. Es un volver a estudiar, porque, pues, tienes que pensar un poquito en los alumnos y los alumnos siempre traen el mismo nivel. Va a haber gente de la CEPI, va a haber gente del tribunal, a veces llega a haber gente de la PGR, llega a haber gente de indautor. Entonces, la gente que participa como asistente no trae un nivel homogéneo. Eso presenta grandes retos para mí como expositor o para los expositores, porque tienes, de alguna manera, que bajar del escalón de la especialidad y mostrar las bases del derecho de propiedad intelectual desde cero, para que todo mundo, al final del día, salga con un entendimiento. Y no solo eso, tienes que sentar las bases y construir tu tema sobre esas bases. Y muchas veces el tema es muy particular, muy específico, pero ¿cómo lo voy a abordar si la gente que está asistiendo no conoce en su totalidad por qué les voy a hablar de esto? Entonces, como expositor, es un gran ejercicio mental. Es un regresar a la simplicidad, que, pues, básicamente es lo mejor que puedes hacer. En vez de hacer todo revuelto, complejo y de muy alto nivel, tú puedes tratar de simplificar las cosas para unificar los criterios dentro del salón y que la gente te entienda. Eso es el reto que tienes tú como expositor, tratar de que todo mundo salga de los alumnos con el conocimiento que tú quieres impartir y sin dudas. Claro, y además es importantísimo como homogeneizar todo en un concepto, porque después esto se va a compartir fuera y es muy importante porque va a contribuir también al mayor conocimiento, a mayor difusión de la propiedad intelectual. Y vaya, por ende, de esta cuestión de la búsqueda de patentes, que además es algo con la que no mucha gente está familiarizado, ¿no? Sí. Aquí la cuestión, por ejemplo, la complejidad específica del tema esta vez es que generalmente una búsqueda de patentes no las hace un abogado. Una búsqueda de patentes la hace una persona que tiene el conocimiento técnico por la forma en cómo se realiza. Claro. Entonces, le pedí a uno de mis colegas que viniera a acompañarme a dar de forma conjunta esta práctica, cómo se hace en la vida real. Yo doy parte del entendimiento, él da parte de su entendimiento y al final del día se hace una evaluación de los resultados para dar la opinión correspondiente. Entonces, sí necesito esa parte, esa mancuerna técnica, sí la necesito para este tema. No es un tema netamente jurídico, no lo es. Así es. Es un tema más hacia lo técnico que hacia lo jurídico. Yo lo único que hago es interpretar resultados. No significa que yo encuentre esos resultados, que es justamente el motivo de la clínica, ¿no? Claro. Y además, bueno, ya complementando, es muy importante saber cómo interpretar esos resultados y cómo aplicarlos, ya que tiene uno de los resultados técnicos, aplicarlos a la necesidad de, para lo que se hace la búsqueda de patentes. Ahí es donde sale el colmillo del abogado, exactamente. Exactamente. Así es, así es. Jorge, pues muchísimas gracias por regalarnos este momentito, compartir con nosotros esta interesante plática. Y por último, quisiera ver si nos puedes dar un mensaje para la comunidad AMPIP. Pues, en realidad, me da mucho gusto que sean parte de la comunidad AMPIP. A los que no lo sean, los invito. Hay muchos beneficios. Están las noticias, están los análisis legales, están los comités que trabajan de forma muy ardua, en beneficio de todos nosotros. El hecho de que existan una gran variedad de eventos también es un plus que deben considerar, porque, pues bueno, ahora me tocó a mí, pero hay muchísimos profesionistas con muchísimo conocimiento que están dispuestos a darlo en realidad libremente. Entonces, los invito a participar, los invito a formar parte de la asociación, porque de verdad que les traerá muchísimos beneficios a futuro. Pues muchísimas gracias, Jorge. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Ha sido una gran oportunidad para platicar contigo, compartir un poquito más de tu conocimiento y de tantas cosas de las que podemos platicar. Y, pues amigos, los esperamos para nuestra próxima emisión del blog AMPIP. Y, pues compártanos, conozca a AMPIP y los esperamos para la próxima emisión. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.